Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Felentas y bienvenidos a un nuevo videazo Y hoy traemos algo que hacía tiempo ya que no traíamos Y son los vídeos randos de Vianity y Happiness Esperemos que esta vez no estén a mitad sin los fucking subtítulos Que ya me han dado cojones el que los subtituló dejarlos a mitad porque si Y decir, eh, que no he subtitulado, eh, gilipollos Vamos al vídeo Crane Game Osea, la maquinita, el gancho, vamos ¿Vos podemos ponerle más volumen? No Oh shit Que esas maquinas son un timo Dios No La última Pero como se ha caído hasta allí desde el otro lado, cojones Que no es por culo Que lo coja otro ¿Era necesario? ¿Era putamente necesario hacer eso? ¿Era necesario? ¿Era necesario? Ah, vale, vale, las olas van al revés, se despiertan, vale, vale, vale De noche a fe de día, se pueden arropar al revés Ah, vale, vale Ah, 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 vale ¿Qué puta merda hay? Ah, vale Ah, vale Ah, vale Ah, casi terminé ¿Hay algo más que te puedo ayudarte? ¿Un otro fin de fin? Hmm... ¡Vamos a probar el final triste esta vez! ¡Puta! ¡No! ¡No, Dios! ¡No! 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 • Me encanta, tienes que no flipaste ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡ Papá! ¿Hace como alguien se ha dejado sentirlo en esta voz? Sí, voy a ser una chice de molecule antes de que tengo un monedamazon pero hay algunas cosas que llevaría a nuestro monedamalo сначала ¿. ¡Bien! we off to space we go past the upper stratosphere wow we're passing the exosphere up up and away we go as your body is deprived of oxygen what you won't need oxygen for where you're going anyway because breathing on the moon would send millions of tiny rock fragments shredding through your lungs like itty bitty razor blades but but what if i wore a space suit that chance those are expensive and you're a child with no marketable skills or previous work experience besides the suit will only prolong your suffering for six to eight hours tops yes kiddo everywhere in space is deadly and not worth pursuing what about mars you'd boil alive from solar radiation well how about venus i hear as clouds like on earth clouds of acid rain to melt you alive by the gravity of ten thousand arms yes jupiter is covered in danger and so is everything else in any direction in any direction not safe not safe so that one hundred percent of death have been right here on earth that's right spaces nothing more than a big black expensive excruciating pain and unimaginable horror from mercury all the way to pluto we're not sure what's beyond that's right space is nothing more than a big black expanse of excruciating pain and unimaginable horror from mercury all the way to pluto we're not sure what's beyond that that's right kiddo so that time you feel like exploring space so what do you want to be when you grow up now son per se ¿Fuera? ¿Como eres un hombre? No, no te olvides de hacer un trabajo para financiar un hombre. No seas un hombre. Ya me jodería tener un padre así, loco. Lola, hay una razón por la que te trajo aquí hoy. Tengo una confesión para hacer. Soy un alcohólico. ¿Estás emocionado, hijo? Un día todo en la casa de la mamá. Y luego te haré un coquete si eres bueno. Esta casa es un poco raro. No me gusta. Bueno, mi, mi. Mira cómo creaste. Gracias por ver el video, Maggie. Nosotros realmente apreciamos. Adiós, hijo. Ahora, hijo, tu habitación está arriba a la derecha. Ok. Pero lo que sea que lo haces, no vas a entrar a la habitación de la izquierda. Tienes que estar fuera de esa habitación. Eh, bien. Voy a seguir. Recuerda. Quédate fuera de la habitación de la izquierda. Verás la gilipollez que habrá en la puerta a la izquierda, eh. Como si lo viera. No lo hagas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola, papá! Concurso de miradas Pobre chaval ¿Al sol? Ah no, a un cuadro de estos I win ¿Qué coño, tío? O sea, cada vez que veo Cuanto más veo Más jodida está la cosa Pero mucho más jodida ¿Qué polla? En serio, tío, esta ha sido Era, ya no, era, era Tirando a lo creepy Y muy creepy, ¿eh? Wow Chicos y chicas, like si os ha gustado Si os ha gustado un montón de cosas interesantes Compartir el video, por favor, gírate Y recordar suscribiros al canal Para ver si no es lo legal Soy Cielentrash Hasta la próxima